Buenos Días Continuamos con más del programa este jueves y ahora en el segmento de salud vamos a platicar con el doctor, con el médico naturópata y quiropráctico Harting Briones con el cual vamos a hablar sobre el manejo integral de la diabetes. Si usted tiene diabetes ponga mucha atención por favor para que tome en cuenta todos estos tips y herramientas y así perfectamente tener una mejor calidad de vida y salud. Harting, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Gracias por la invitación. No se ajustan a cada paciente. Ok, y le das pie para que el mismo paciente también crea que esto es de toda la vida, o sea que perfectamente es un paciente que tiene un diagnóstico que fue ya obviamente concretado, pero que puede también salir de ese diagnóstico y volver a llevar su vida cotidiana como la puede llevar siempre, pero obviamente si ya ser identificado por una enfermedad. Correcto. En base a cómo se puede sentir el paciente. Correcto. Correcto. El manejo integral de las enfermedades no solamente abarca la diabetes, ¿verdad? Abarca un montón de patologías, de hecho pues todas se pueden trabajar de forma integral, ¿verdad? Con la medicina biológica o medicina natural ortopática. Nosotros podemos lograr eso, ¿verdad? En el caso concreto de los pacientes diabéticos, ¿verdad? Es importantísimo que se tome en cuenta no solamente la parte física o funcional del paciente, sino también tiene que entrar en juego ahí la salud mental y la salud emocional del paciente. ¿Verdad? Porque todos estos factores al final de cuentas son los que van a determinar la calidad de vida que ellos tienen. Y en las personas diabéticas esto va de la mano y va a la par en estas vicisitudes. El hecho de que si ellos están estresados también la enfermedad se les manifiesta y obviamente puede tener un repunte. Esto afecta totalmente lo que es la parte del sistema nervioso de su cuerpo y comienzan obviamente a sentir otra de las diferentes manifestaciones de la diabetes con todas aquellas vicisitudes que tienen de no sentir ya los nervios. O sea, pero este producto es lo mismo. O sea, comienzan a darle pie a que la enfermedad los domine. Correcto. Correcto. Entonces, ¿qué sucede ahí? Cuando vos no pones tu atención en el lugar donde deberías de ponerla, comenzás a hacer cosas que al final no te van a dar los resultados que esperás. Entonces, los pacientes diabéticos usualmente están acostumbrados solo a o estar tomando medicinas o estarse inyectando, ¿verdad? Lo que es la insulina. Pero al final muchos de ellos no logran controlarse solamente con los medicamentos. ¿Y esto por qué? Es porque no están viendo, ¿verdad? Los otros factores que influyen, entre ellos el estrés, la mala alimentación, ¿verdad? Y comer saludable pues no es únicamente comer puras ensaladas o puros vegetales cocidos. Que ese es otro de los mitos también que nos han vendido, ¿verdad? Y que uno pues los ha comprado también. Entonces, es importantísimo eso. Y la parte emocional pues que usualmente la gente no la atiende o no la atiende a tiempo. Entonces, es importantísimo saber eso. En primer lugar, un paciente diabético, ¿qué tiene que hacer? Mejorar sus hábitos alimenticios porque la diabetes es esa alarma que se prende cuando hay alimentos que nos están haciendo daño. ¿Verdad? Entonces, nos están alterando toda nuestra función orgánica. Entonces, ahí hay que poner atención especial, ¿verdad? En la alimentación. Una alimentación baja en carbohidratos, de ser posible sin nada de carbohidratos, ¿verdad? O lo mínimo posible, ¿verdad? Mucha grasa saludable y mucha fibra. Ok. Esto es la alimentación. Y estamos viendo algunos de los ejemplos, como ya mencionabas vos, de tipos de grasa con lo que son los granos. Igual manera con el aguacate y otro tipo de alimentos. Sí. El hecho de comenzar a hacer cambios saludables dentro de la alimentación. Correcto. Y vemos ahí actividad física. La actividad física para los pacientes diabéticos es importantísima. Sobre todo, la actividad física que viene a desarrollar la masa muscular. Usualmente los pacientes diabéticos se quedan haciendo cardio. Solo caminando. Sí. Entonces, y eso es insuficiente. Realmente el paciente diabético lo que tiene que hacer es levantar pesas para generar masa muscular. Ok. Entonces, esto también va a ayudar a regular los niveles de glucosa en el organismo. Ok. Entonces, la alimentación, cambiar esta mala alimentación, una malintensión más saludable, hacer ejercicio, que es algo en el cual tiene que ser cotidiano. Sí. Y hablabas también de lo emocional. Lo emocional, ¿cómo se trabaja en las personas diabéticas? La parte emocional, en primer lugar, ¿verdad? Con una buena atención psicológica. Ok. En segundo lugar, hay psicólogos que ya son integrales también. Y pueden utilizar algunos tipos de terapias, ¿verdad? Tanto físicas como bioenergéticas. Entonces, ahí podemos encontrar, por ejemplo, la acupuntura para pacientes diabéticos. Podemos encontrar la auriculoterapia. Podemos encontrar tratamientos con flores de vaca. ¿Verdad? Entonces, entre otras, hay un montón de terapias que les pueden servir a los pacientes, pero esto siempre tiene que estar orientado a la necesidad de cada paciente. Ok. Para no caer en el error de generar protocolos que al final van a ser inservibles para los pacientes, para todos. Entonces, algo muy importante y el objetivo, me imagino, principal es el hecho de que si usted ha sido diagnosticado con diabetes, no creer que solo por tomarse la pastilla o inyectarse, ya con eso cumple usted el tratamiento como es. Debería ser consciente de cambiar también todo esto que has mencionado, los hábitos de alimenticio, dejar de ser sedentario, el tener una vida más activa, el relacionarse con las personas para que te viven, obviamente, a la parte mental, el no sentirse solo, el buscar especialistas en la materia que te puedan dar una guía, acompañamiento. Esto es importante. Lo decías vos al inicio. No solo pensar que porque me tomo la pastilla ya voy a curarme o no solo por pensar que me inyecto, esto ya me va a ayudar. Es parte de un proceso. Correcto. Esto es un proceso. Y el objetivo final de toda persona que está enferma o que está en un proceso de enfermedad es lograr la curación. Así es. No quedarse dependiendo ni de medicamentos, ni de terapias, nada de esto. Entonces, todo tiene solución. Y la diabetes, aunque muchos médicos dicen que la diabetes no se cura, pues realmente sí, es una enfermedad que se puede revertir siempre y cuando el paciente tenga cambios en sus hábitos, en todos los hábitos que el paciente pueda tener. El ser obediente. Ser obediente, correcto. Para evitar situaciones mayores por todo lo que conlleva la diabetes, que no se le es una enfermedad que afecta ya con su propia patología, sino también que esto conlleva a otras situaciones, otras patologías más graves que pueden conllevar. Mi estimado Harting, ¿cómo se puede contactar con vos para poder llevar un seguimiento en estos aspectos y el poder cambiar esos hábitos y el poder tener una mejor calidad de vida en diferentes patologías de salud? Correcto. En las redes sociales nos encuentran como Santuario Natural, Nicaragua, y nos pueden escribir para agendar citas al 8796-9384. Ok. Ustedes entonces ahí tienen la información. Los números están apareciendo en pantalla ahorita de nuestro invitado Harting Briones. Él es médico, naturópata y quiropráctico con el cual estamos platicando sobre el manejo integral de la diabetes. Si usted quiere una asesoría y una guía, ahí tienen como aparece en las redes sociales y de igual manera con el número telefónico para hacer una previa cita y con mucho gusto le va a estar atendiendo. Harting, muchas gracias. A la orden. Siempre un gusto tenerte por acá. Así nosotros combinamos la revista la mañana de este jueves. Deseando un feliz día del maestro a todos los docentes de nuestro país y lo esperamos mañana viernes, 8 en punto de la mañana y buenos días en Nicaragua. Nos vemos.